Música Angelux y Coche se llevan el triunfo, el reconocimiento del público lucha premiada con dinero y pues si exactamente nos está enseñando la máscara que te rompieron también si, esta esta es una grande ofensa que se le puede hacer a un luchador, meterse con lo más sagrado que es la máscara y desde hace mucho, mucho promociones más han rehuido porque son sus consentidos los sicarios han rehuido esta lucha de máscara contra máscara, ahorita a nivel nacional entre mi pareja Chicoche y yo, los retamos a una lucha de máscaras contra la cabellera y la máscara de Angelux, esto no se va a quedar así si unos Chicoche tienen miedo mira, lamentablemente ya tenemos muchos años enfrentándolos y siempre, siempre nos rehuiden siempre huyen a lo que viene siendo el reto de máscaras cabelleras mira, ahorita lo que le hicieron a Angelux ya pasó, ya pasó límite no lo vamos a permitir más así que prepárense sicarios porque vamos con todo Mastro, ya no cuides ya no cuides tanto a tu gente déjanos ser, déjanos forjarse que se jueguen las máscaras mi cabellera cuando quieran y como quieran hoy día, era el día no hay problema abrimos el programa ustedes vieron que la gente nos premió con dinero vivimos una buena lucha vivimos una buena lucha y mira gracias a Dios la gente se ve muy contenta y ahorita nos sentimos también contentos ¿por qué? porque nos aventaron dinero nos premiaron la gente fue del gusto de la gente de nuestra lucha pero esto esto se lo van a pagar se lo van a pagar porque estamos seguros que esas máscaras de los sicarios van a estar aquí a nuestros pies si